Se ve por lo siempre, van a andar en la calle. ¿A qué le decían los dueños acá? Bueno, que aquí funcionó, que esto estaba vacío y que tenían después, era un gimnasio. Y bueno, mira el gimnasio, pues. Utilizaban los cauchos de columpio. Primero se le cayó abajo. Ah, y que no querían abrir aquí arriba. Mira, y arriba. No, eso estaba vacío. Mágicamente apareció la llave cuando le íbamos a tu cuando llegué. No, 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 no. Y cualquiera no importa ese tipo de cauchos. No. Entonces deben de ser dos, tres carajos. Además usted tiene que tener una licencia para traer eso. ¿Cierto? Y en esas cantidades. ¿Cuántos nos están haciendo esta mañana? Pueden ser buenos. Y no digamos cauchos. La papa. Los medicamentos. Los medicamentos. Además lo que están aplicando es el tema del costo de reposición. Sí. Es decir, como yo no sé cuándo voy a recibir dólares. ¿Verdad? Y no sé cómo lo voy a tener que pagar. Entonces déjame aguantar esto para venderlo más caro. Que si me cambia el tipo de cambio, eso es un delito. El que se beneficia de todo el contotaxista. El día a día, pues el pueblo. Cauchos, micas. Pero aquí tenemos el tacómetro, tanque, cerradura, que no se consigue. Se ve ahí. ¿Qué fecha de la edición? ¿Qué fecha de la edición? ¿2012? ¿2012? Y a nivel de tripa, yo creo que duplicamos. Y tú vas a una cauchera, y en el bolo, una tripa. Y si la agarras a las 12 en la noche, en la de Nuevo Circo, 20 mil. ¿Qué fecha de la edición? ¿Qué fecha de la edición? Son motos pequeños, no se basan. Sí, están son las motos automáticas, un logo, algo... ¿Y verdad lo que tú dices? La localización da como para... Cuando no hace cuenta, aquí va en el eje. Y como si es el antátero acá de Portón, entramos por la gobernación de Miranda, en los mil gobiernos. Ah, ¿y la relación con la gobernación de Miranda la hemos determinado? No, no, no. Bueno, es un galpón, pero son como amiguitos. Desde el año 2007. Esto es importante que lo vea el pueblo venezolano. Desde el año 2003, mira. Año 2003, es decir, que estos iniciaron el acaparamiento, la especulación, el boicón. Desde hace años tenían la guerra preparada, ¿no? ¿Cierto, Capriles? El hallazgo incorpora tres galpones en el procedimiento inicialmente. Una vez que se hace el abordaje y se logra entrar a este establecimiento, las personas señalaron una situación y cuando los funcionarios del CICPC y de la SUNDE hicieron la revisión exhaustiva, se encontraron que se estaban ocultando en un espacio, en el tercer piso de este establecimiento, aproximadamente 8 mil cauchos de repuesto. O sea, mintiéndole a la comisión sobre las condiciones de funcionamiento de este espacio. Es que esta mercancía, hemos encontrado que hay productos que fueron importados con dólares a 4.30, a 6.30, a 10 bolívares. Estamos hablando de importaciones o de repuestos que son del año 2010, 2012, 2013, 2014. ¿Cuántos compatriotas motorizados, motorizadas, han tenido que hacer grandes sacrificios para poder tener acceso a estos productos? Esto resulta que estos señores que se dedican a este tipo de actividades y particularmente, seguramente, quien está protegiendo este negocio que está aquí, está hablando que aquí lo que hay es una crisis y lo que en verdad demuestra esto que es una guerra económica, es una guerra no convencional que se le está aplicando al pueblo venezolano. Para seguirle demostrando al país cómo son los mecanismos de la guerra económica, no es ninguna crisis. Es una guerra contra el pueblo venezolano, es una guerra que está planteada contra el presidente Nicolás Maduro y nosotros, las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, estamos dispuestos a seguir combatiendo junto con el pueblo. Para que el pueblo vea la verdad.